¡Venga! ¡Un abrazo! ¡Felicitaciones, mi querido! ¡Felicitaciones! Muy bien, muchas gracias. Felicidades, Pablo. Gracias, Andrea. Gracias. ¿Vos, primito? ¿No me felicitás? ¿Felicitarte? Tendría que mandarle mis condolencias a Marina, que no tiene idea con el tipo que se va a casar. Permiso. No le hagas caso, está un poquito resentido porque vos te vas para arriba. Para arriba decís, Damián. Yo creo que va a ir en cana. ¿Qué pasa? Todos desconocen que este chico va a ir en lugar de Rizzo, que era un mafioso, porque Rizzo estaba en la mafia, lo sabemos todos eso. ¿Quién va a ser ahora el sucesor de Rizzo, que está muerto? Hagan sus apuestas. Van a ganar todos. Y, vas a estar tranquilo vos. Pero no quiero, Federico. Sabés perfectamente que yo odio esas audiencias. ¿Por qué no puedo ir otro? Déjate de joder. Yo también odio muchas cosas y las tengo que hacer igual. Bueno, yo también, ¿te cabe alguna duda? Pero escuchame, no puedo. Además, ese juicio, el tipo que echaron, lo echó Pablo, no lo eché yo. ¿Por qué no va a él? Pablo no representa más a esta empresa. Vos lo sabés muy bien. Bueno, ¿cómo es el abogado nuevo? Y me lo recomendaron como un abogado. Por favor, Rocky no está. Hay que llevar a la Gloria al hospital. ¿Pero qué pasó? Por favor, vení, dale, no perdamos tiempo. ¿Pero qué pasó? ¿A vos no te enseñaron a golpear? Porque me parece a mí o no te autorice a entrar. Bueno, perdóname, no me di cuenta. Ese es tu problema, Pablo. Vos no te das cuenta de las cosas. En realidad, no sé si es un problema o es una excusa. Decime, ¿vos sos o te haces? Sabés que me estás cansando, pero me estás cansando en serio. ¿Por qué me buscas a ver? ¿Qué? ¿Que me estás amenazando? ¿Que me hablas así? No, 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 es una pregunta, nada más. Yo no contesto tus preguntas, Pablo. Ahora, por favor, andate y déjame solo. Rizo no era un mafioso, ¿sabes? No, claro, no era un mafioso. Por eso yo me fui. Porque era un jardín de infantes toda su empresa. ¿Pero vos de verdad fuiste tan ingenuo de creerte todas las excusas que yo di para irme? Digamos que sí. No, vos sí. A vos te gusta jugar este jueguito, ¿no es cierto? Bueno, juguémoslo, juguémoslo. ¿Ah, querés jugarlo? ¿Cómo querés que te diga? ¿Patrón o padrino? Te voy a dar un consejo, Ivo. Cuídate. Porque vos sos de la familia y eso te protege. Pero no sé hasta cuándo, ¿eh? No sé hasta cuándo.